Con esto que tiene el Inter Universidad de Chile, se... Cuidado porque viene por allá Uvilla! León! Apareció Uvilla! Universidad de Chile 2! Emelec de Ecuador 2! Uvilla lo hizo! Que lanzamiento de Rojas, ah! Un hombre que acostumbra a lanzar en diagonal a la ofensiva de Universidad de Chile Se cierra muy bien Sebastián Uvilla para rematar No tuvo nada que hacer Zumba